Los finalistas, nombre, Matreros, son de Florida, interpretan con la diferencia, vieja, con la diferencia y baile de la escuela. El aplauso bien fuerte para Matreros de Florida. Suerte. El parejero, el patrón, anda suelto en el corral, está brillando el pelaje y es de tanto gobermai. Y yo que soy quien lo guido, ando medio un plaquerón, la cama donde me acuesto es puro vuelo en campo. Vaya con la diferencia, entre el parejero y yo, me gana bien la carrera, la puya que lo tiró. Tiene lacrines peinadas, los cuatro vasos errados, y yo ando sin alpargata, con los talones arrancados. En el establo, el caballo, tiene muy buena ración, y en mi plato y la cocina, anda de pies a un ratón. Vaya con la diferencia, entre el parejero y yo, me gana bien la carrera, la puya que lo tiró. El frío no le hace bella, con su capa de lanar, y yo ando con mis alamos, no hago más que tiritar. Pero el patrón no comprende, en esta situación, porque nació en cuna de oro y él no suda ni sudor. Vaya con la diferencia, entre el parejero y yo, me gana bien la carrera, la puya que lo tiró. Y cuando tienes carrera, ahí viene el locomoción, y yo en mi domingo, ni te voy al pueblo a matacón. Esta poquita paisano, la saqué de una verdad, que donde en campo no es caballo, y caballo autoridad. Vaya con la diferencia, entre el parejero y yo, me gana bien la carrera, la puya que lo tiró. Vaya con la diferencia, entre el parejero y yo, me dejó en el partidero, la puya que lo tiró. Armaron un baile por la escuela 12, y se reunió la gente conocida. El patrón, el bajo del almacén, el comisario y el juez, la comisión, comentó. La maestra, el maestro, director, los vecinos y el olor de barrillada al viento. Va a estar lindo, decía en el fiestón, con guitarra y acordeón, y la rifa de un cordero. Va a estar lindo, decía en el fiestón, no atropeche compañero que las acoyó. Y bumercindo todo caballero, afriamos Sara de la mariposa. Se acercó a una gorda de marón, y le dijo muy cortés, no me acompaña, moza. Y la gorda que le sintió el olor, de reojo contestó, salí de aquí, moza. Al pobre bumercindo, lo sacaron de sala. Un capo y un sargento, diciéndole que se ha propasado. Y bumercindo vio que a los puebleros, que relajaban de lo lindo allí. Y el patrón, o uno de la comisión, los sacaban del salón, poniéndolo en vereda. Claro yo, bumercindo estáo y mamao, los puebleros ha chispeao, mire la diferencia. Va a estar lindo, decía en el fiestón, con guitarra y acordeón, y la rifa de un cordero. Va a estar lindo, decía en el fiestón, no atropelle compañero, que la saco yo. Va a estar lindo, decía en el fiestón, con guitarra y acordeón, y la rifa de un cordero. Va a estar lindo, decía en el fiestón, no atropelle compañero, que la saco yo.